Bienvenidos a Boludeando por el Mundo. Hoy llegamos aquí, a Venecia, en el norte de Italia, disfrutando de este otoño espectacular. Venecia se encuentra en el norte de Italia, en la laguna de su propio nombre. Aunque parece una sola isla, son un conjunto de islas divididas por el Gran Canal y canales menores. Una de las cosas que no se pueden perder aquí en Venecia es la terraza de la Fondaco di Cedeschi. Tienen que sacar cita previa porque si no les va a pasar como mucha gente que ingresan, suben, es un centro comercial, y no lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque por el aforo está permitido un aforo limitado. Entonces saquen la cita, la reserva, con días de anticipación porque aquí hay vistas espectaculares y gratis. Estamos aquí en la Plaza San Marcos, que por segunda vez me recibe de Venecia aquí, con la plaza inundada. Y lo que estoy descubriendo ahora es gente que se está metiendo en el agua, mojándose los pies, o si no, vendiendo las bolsas para no mojarse los pies. 10 euros, chicos, para caminar sobre el agua de la Plaza San Marcos de Venecia. Este fenómeno se denomina Acqua Alta. Al subir el nivel del agua de los canales, esta invade algunas zonas de la ciudad. La Plaza San Marcos de Venecia. Por unos 15 euros vale la pena subir al Campanile por las vistas espectaculares de todo Venecia. El Campanile de Venecia se empezó a construir en el siglo IX y se terminó en el siglo XII. En el siglo XVI se tuvo que reconstruir parte por la caída de un rastro. Posteriormente, en 1902, se derrumbó totalmente. Y en el año 1912, se hizo una réplica exacta en el mismo sitio. Bueno, seguimos andando por Venecia y aquí atrás tenemos el Puente de los Suspiros. ¿Por qué el Puente de los Suspiros? De mi lado derecha tenemos el Palacio Educal. De mi lado izquierdo tenemos la cárcel, por decirlo de alguna forma. Y aquí cruzaban los presos, los condenados, por ese puentecito a conectar con la cárcel. Por eso ahí vemos las rejas totalmente oxidadas, súper viejas. Bueno, cuando estaban condenados y se dirigían hacia ahí, de ahí viene el Puente de los Suspiros. No me enojo de que hay algún progreso evolucionario que se va a pasar, pero la humanidad no será destruida. El hecho de que tú y yo estamos trabajando aquí hoy día es evidente. El Vaporetto es el medio de transporte público de Venecia y es la forma más accesible de poder recorrer esa zona. No solo Venecia, sino también otras islas como Murano y Burano. Nosotros elegimos dos días de ticket libre por 30 euros. Así podés dar todas las vueltas que quieras, totalmente libre, 48 horas, todos los Vaporetto de aquí, de Venecia. Vamos a Murano, si se puede ver, pero no se ve una mierda. ¡El Vaporetto! Bueno, hemos llegado aquí a Murano. Veremos una fábrica de vidrio y algunas cositas más de aquí, de Murano. La principal seña de identidad de Murano es su tan famoso cristal de Murano. Una de las visitas indispensables en Murano es ir a ver a una fábrica de cristal de Murano. Pagando una pequeña entrada, podés admirar y ver cómo se hace ese cristal tan famoso. Hay dos tipos de trabajo de vidrio en Murano. Uno, hacer figuritas como los caballitos que nos hicieron. Y también el típico, soplar y hacer botellas. Como ven, parece terminado la artesanía en cristal, pero increíblemente está totalmente transparente a 700 grados. Por eso, la chica que nos hizo la explicación, puso un papel dentro y se prendió fuego al instante. Pasás de la locura de Venecia a la tranquilidad de Murano. Bueno, llegamos aquí a Murano con sus casitas de colores. Un recorrido en la última isla que vamos a visitar. Vuelta y les contamos más. Murano se encuentra a 45 minutos de Venecia, vía Vaporetto. Es un pueblito muy pintoresco, con casi 4.000 habitantes. Otra cosita de Murano, chicos. No sé si ven el campanario de la iglesia. Está torcido. No sé si tanto como la torre de Pisa, pero sí torcido. Evidentemente cuando la construyeron se dio alguno de los cimientos. Y ahí quedó. De pie, pero un poco torcido. Les recomendamos de Murano que caminen. Caminen, caminen, disfruten. Piérdanse en las callecitas entre los canales. Tomen un hermoso aperitivo y pásenla súper bien una tardecita en Murano. Tengan en cuenta siempre qué horario tienen para volver a Venecia. Me quedé sorprendido de esta fila gigante que hay para tomarse el Vaporetto para volver a Venecia. En nuestro caso no tenemos problema, pero tenemos hoteles en la misma Venecia. Pero calcula bien el horario de vuelta, porque puede ser que pierdas vuelta a Mestre o donde estés parando. Seguimos aquí dando una vueltita en Venecia y estamos aquí en el barrio de Canareccio. Este es el barrio judío de la zona de Venecia. Porque antiguamente los venecianos querían tener separados a los judíos. Este barrio fue diseñado en el 1516 para que no se mezclen los judíos con los venecianos. Entonces aquí los judíos podían comprar sus tierras y armar obviamente sus sinagogas y vivir aquí. Las conexiones con las otras partes de Venecia estaban controladas por los vigiles venecianos. Para que no se mezclara esa parte de ciudad con esta. Si llegaste hasta aquí, seguro alguna duda o consulta tenés. Por favor dejala en tu comentario. Y no te olvides de suscribirte y darle me gusta. ¿Para qué? Para que sigamos boludeando por el mundo. Beto, Beto, tío. Típicos adornos del carnaval veneciano, bueno. ¿Querés mascarelas? Si se llega a ver. ¡Hala! No sé si se suele haber. ¿Mascarelas venecianas? ¡Alora! Ahí las tenés. La iglesia católica parroquial de los santos apóstoles aquí con su reloje divino. El puente de la Academia. Y aquí los curillas y cardenales en Condolina. No muy lejos del puente de la Academia se encuentra escuero disantro vaso. ¿Qué es eso? Es un astillero donde los típicos gondoleros venecianos reparan sus góndolas. Hasta aquí llegó Boludeando por el mundo. De aquí, de la punta de la Dogana, con el canal grande de fondo, nos despedimos de Venecia. No te olvides de suscribirte y darle me gusta. ¿Para qué? Para que sigamos Boludeando por el mundo.